Hay inmediata reacción del procurador general Fernando Carrillo, anunció que apelará a la decisión de la JEP y además dijo que la competencia para el estudio de este caso le corresponde a la Corte Suprema de Justicia y además que hay suficientes pruebas para verificar que la fecha de los hechos por los que es acusado Santrich fueron después de la firma del acuerdo. Para el Ministerio Público la competencia para continuar con el estudio de este caso le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Dado que los hechos investigados ocurrieron con posterioridad a la firma del acuerdo de paz. Como se recuerda, este trámite se inició en abril del 2018. Desde entonces la Procuraduría ha insistido en que la sección de revisión de la JEP cuenta con los elementos probatorios suficientes para verificar la fecha de ocurrencia de los hechos. Y desde Montería la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez reaccionó a la decisión de la JEP sobre Santrich. Aseguró que demuestra que las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP tienen fundamento. Que las objeciones presidenciales a la implementación de la JEP son objeciones que tienen todo el fundamento y que ahí está sucediendo lo que lamentablemente advertimos hace tanto tiempo.